Diciembre es época de regalos, de fiestas, de celebraciones, desfiles y mucha alegría, pero también es una época que está en la agenda de los delincuentes para cometer delitos, aprovechando el descuido y la aglomeración de personas. En el organismo de investigación judicial tienen identificados a un grupo de delincuentes que visitan diferentes zonas del país cuando hay celebraciones, y Pérez Celedón está en la agenda por las festividades navideñas. Hay un grupo ya de antisociales que vienen del casco metropolitano, exclusivamente a estos eventos, a hurtar celulares principalmente. ¿Es como programado ya? Sí, ya ellos tienen los eventos masivos que hay a nivel nacional, y ya nosotros tenemos conocimiento de esta banda que viene exclusivamente a esos eventos para apropiarse indebidamente de muchos bienes o artículos de gran valor. Los objetivos principales de estas organizaciones son los teléfonos celulares. Que es lo que más hemos notado en la incidencia criminal que se nos ha presentado en todos estos tipos de eventos masivos que se han presentado a fines de año. Entonces, sí, yo les recomiendo que por favor, si van a salir a, que disfruten, porque hay que recomendarles todo lo bueno y disfrutar de estos eventos festivos, que son muy importantes también para la comunidad, pero que por favor, con relación a sus pertenencias, a sus bienes, por favor que les brinden un cuidado todavía más, como darle una seguridad más a las pertenencias personales que portan en ese momento. Con estos objetos hay particularidades que facilitan el trabajo de los delincuentes. Uno de los casos es donde se porta el celular. Los jóvenes andan sus celulares expuestos, o los señores o las señoras también, sus celulares en la bolsa de la camisa, en lugares visibles, entonces se hacen, se convierten en víctimas de estos antisociales. Entonces, sí es importante recomendarles de que hay algunos eventos que se dan a fin de año donde probablemente vamos a estar más vulnerables todo el cantón. Además de las festividades, es época de paseos, aprovechando vacaciones. Otro aspecto que pueden aprovechar los amigos de lo ajeno. Dado a que la gente visite las playas, igual es importante mencionar que se dan también muchos robos en vivienda, que es importante que, pues por lo menos si van a ir a visitar la playa por varios días, pues que por lo menos dejen la vivienda asegurada, ya sea con algún método o algún medio que los alerte, o bien mejor coordinar con algún vecino o con algún familiar para que les cuide sus viviendas, porque sí tenemos una alta incidencia también en este tipo de delitos. Diciembre es una época especial para compartir de alegría, pero también donde hay que tener mucha precaución. ¡Gracias!